¿Qué haces así, escondida? ¿A qué te vas mirando? Nada, muestrame lo que me compraste. Ay, sí, ¿no sabes? Está buenísima la ropa. Valen, quiero hablar con vos. No, ahora no, Valen. Nos vamos a cambiar. Después hablamos. No, pará, Valentina. Yo quiero hablar ahora. Valentina. Querido, querido. ¿Qué? ¿Qué? Perdóname. ¿No la viste a Agatha, mi gata, esa grandota? Porque, mira, debe estar con el atorrante de techito porque no la encuentro por ningún lado. ¿A mí qué me importa, la gata? ¿Qué me importa? ¡Valentina! Pero, perdón, ¿qué dijiste? ¿Que la viste en algún lado? No, no la vi, no la vi. A la gata no la vi, no la vi. Está bien, perdóname. No se me va a buscar. Clara. Le aseguro que Valentina le contó todo. Soy un cobarde. Soy un cobarde y un tarado. ¿Sabés? ¿No te digo que es un sueño esta remera? Ay, no, mirá esta. Es mucho más linda, me encanta. ¿Viste? Está buenísima. ¿Qué estás esperando? ¿Una paloma? A ver si llueve, qué... No, no. Que estás en cualquiera, May. Ayer también. Te fuiste rapidísimo del baile. Bueno, nena, ¿qué querés? Facha me cortó de nuevo, me cortó el rato. Ay, contame. No, 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 no quiero hablar de eso. Por favor, cántame vos de la otra vez. Ay, me fue genial, espectacular, ¿no sabés? Nicolás, dale, Nicolás. O sea, es la tarada, la tarada de Valentina. O sea, le preguntás, le preguntás y ya está. Es fácil, muy fácil. ¿Por qué no vamos al shopping y seguimos hablando ahí? Dale. ¿Qué? ¿Salir? No, no, no. ¿Por qué salir de casa? No, no quiero salir de casa, no quiero salir de casa. ¿No ves que estás en cualquiera? ¿Por qué estás en cualquiera? Es que me parece inútil porque acabamos de comprar ropa, que es de ir de nuevo a shopping, simple shopping. No podés ser tan tarado, no podés ser tan tarado, Nicolás, no. ¡Otra vez, nene! ¿Qué querés? ¡Sos tenso! ¿Qué querés? ¡Me quiero cambiar! No, Nico. Sí, sí, quiero hablar con vos. Vení para acá, vení para acá. Ay, bueno, pero Nico. Decime, ¿vos le contaste a Clara todo lo que yo te dije a vos? Ay, ya es, ya no, quédate tranquila, le conté nada. Está todo bien, hablábamos de otra cosa. Nada, te lo juro por mi rimera nueva, te lo juro por mi pelo, te lo juro por... Bueno, basta de jurar, basta. ¿Listo? Me quiero cambiar. ¿Vamos? Vamos, vamos. ¿Dónde? ¿Me podés explicar qué te pasó, por favor? ¿Sabés lo que me pasó? Me pasó que estuve con el tipo con el motoquero ese y me dijo que es tu novio. ¡Eso me pasó! Mirá, ¿te hizo todo eso? El tipo que te lo cruzaste por casualidad... El tipo que fui y lo encaré, ¿eh? Tenemos que hablar, Maya, tenemos que hablar. No, no, no puedo hablar, ¿vale? Vamos a estar acá. ¿Qué no podés? ¿Qué es lo que no podés, enferma? Pero dale, nena, ¿qué te mirás? No me viste, ¿está más? Maya, vaya, pará un poco, pará, yo me tengo que ir corriendo, pero primero vamos a aclarar todo lo del pirata. ¿Qué te piensas que yo me hice romper la cara para nada, eh? Pero, no, no sé, nena, a mí no me metas, yo no sé que se le cruzó por la cabeza a ese pibe, ¿viste? Está medio loco, no, no, vos por ahí lo provocaste. ¿Pero qué sos, tarana? Yo me voy a enfrentar a cuatro tipos así gratuitamente por diversión. Decime la verdad, Maya, decime la verdad. Bueno... ¡Dale, hablá! ¡Dale, Maya! No, 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 Nico, no puedo, no puedo, no puedo. No te voy a decir nada, ¿no? Pará. Vamos. Pará, está bien, no confías en mí, entonces por lo menos diceselo a Federico. Ay, qué look trágico que tiene tu hermano, ¿no, eh, la verdad? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ah, ya! Eh, Fede, necesito hablar con vos, es bastante urgente. Maya, Maya, lo vas a romper, ¿podés...? ¿Podés decirme qué es lo que pasa? Bueno, pero prometeme que no te vas a enojar porque yo lo hice por el bien de todos, después yo no quería que nadie se las quedara lastimado. Por favor, decime que no tiene nada que ver con el colegio. No, no, no es con el colegio. Bien. Hablá. Es más grave que el colegio. A mí, por favor, no me asustes, decime qué pasa. Bueno, bueno, tampoco te asustes. ¿Cómo no me voy a asustar? No, es que no es tan grave. Hablá, por favor. ¿Qué pasa ahora? ¡Edie, que llegó! ¡Fede! ¡Edie! ¿Cómo no? ¿Vos estás bien? ¿Bien? ¡Franco! No sabía que ibas a venir. No sabía que ibas a volver. Te estaba esperando porque yo soy una señal, ¿me entendés? El día justo que yo me quedo a dormir acá, vos volvés. No, sí, absolutamente. ¿Una señal? ¿Una señal de qué? ¿De qué? Franco, a mí todavía no me saludaste. ¿Y vos quién sos? Soy Dominique, la chica del intercambio. Estoy en el lugar de Martín. Ah, pero ganamos con el cambio. Bueno, bienvenida a casa. Un besito. Hola. ¿Y Martín dónde está? ¿Cuándo vuelve? Vuelve en un par de días, pero está muy bien. Che, ¿y vos cuándo te tenés que ir otra vez? Tengo una buena noticia. ¿Y se puede saber cuál? Volví para quedarme. ¡Poderísimo! Por ahora, por ahora. Hola. ¿Y ya no como nada? Buen día. Buen día. ¿Franco? ¿Todavía no bajó? ¿Hay que asunar? No, no, no. Se está duchando. Ahora baja. Escuchame, Fede. ¿Vos vas a ir a trabajar a la oficina hoy? No, me voy a quedar todo el día trabajando con Matuti acá. ¿Por qué? Ah, no. Por formular preguntas porque es un ejercicio del colegio. Formulen preguntas, chicos. ¡Vamos! Vamos al colegio, sí, dale. Maya, venís un momento, por favor. Sime, vos ayer me querías decir algo y nosotros no terminamos de hablar. Eh, no, es una paga. Te lo cuento cuando vuelvo al cole. Bueno. May, tipo que yo podría quedarme, ¿no? Hacerle compañía a Franco. Un rato. ¿Cómo te explico? Basta, sacátelo de la cabeza. Mi hermano Frankito, lo único que piensa es en el tenis. Ya te dije. Y salir con una chica diferente cada día, como siempre. Pero porque nunca se enamoró, ¿me entendés? ¿Te imaginas si seríamos amigas y cuñadas? ¿No sería genial? Eh, no. No sería genial y vamos. No, no, no. No, 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 no. Vamos, vamos. ¡Pero dale, nena! ¡Ocho horas! ¿Qué? ¿Qué, Maya? ¿Ocho horas de qué? Tomé un poquito de aire. ¡No le vamos a esperar! ¿No notaron que anoche Franco me miró así como especial? ¿No nos registraron? Ay, basta de hablar de mi hermano todo el día. Nena, en serio, me molesta. Bueno, está bien. Voy a comprar barritas de cereales para recreo. ¿Me esperan? Eh, Maya, Franco te dijo que no le dijeras nada a Clara que yo llevo, ¿no? Ah, sí. No entiendo por qué. ¿Por qué me dijo eso? Bueno, yo tampoco entiendo por qué. Vos estás tan sacada y nerviosa últimamente. Y sin embargo, me la banco, ¿eh? No te digo nada. Eh, ah, me olvidé el trabajo práctico de historia en casa. Uy, lo voy a buscar, chau. ¿Se piensa que nací ayer, entienden? Ana, ¿qué haces? ¿Qué haces vos acá? Eh, te estuve esperando para aclararte una cosita. ¿Viste lo que le pasó a tu hermano en Larigón el otro día por querer defenderte? Sí, pero yo no le dije nada, te juro. ¿Y yo tengo que creerte? ¿Eh? La próxima vez va a ser peor. Ahora vamos, dale. No, no, pará, yo tengo que ir al corazón. ¿No qué? ¿No qué? ¿No te importa la salud de tu hermano? Vamos. ¿Y los chicos? Si no fuera porque volvió mi bomboncito rubio, me ofendía con ellos por no esperarme. Paré, paré, paré a propósito porque el día está re lindo, así. Claro. Tomamos aire, chica. ¿Qué, qué, qué? ¿Querés escuchar música? ¿Clara? Dale, dale. Bueno. Es un chiste, Clara, ¿reíste? ¿Reíste? Nico, no te enojas. ¿Por qué no prendés y vamos? ¿Vale? Andamos. Pero, 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 ¿para qué? Se estamos pasando re bien acá. Ay, Nico, pará, estás re torpe. ¿Qué te pasa? ¿Pasa? Me pasa que no me gusta que me estiriquen eso porque el otro día me partiste la boca de un beso y ahora qué? Ahora me cortás el rostro, ¿eh? ¿Qué pasa, Clara? ¿En qué quedamos? No, pasa que, cabrón, yo te voy a hacer tu vida y entonces, viste, tenés que olvidarte. Pará, parece que era Maya. Sí, era Maya. Sí, pues, ¿sabes? No sé. ¿Qué hace Maya con ese tarado? Por favor, la voy a matar. Bueno, a lo mejor ni siquiera era ella. Votáseme, vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo, espera. Pará, pará, Nico, pará, 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 pará. Si querés, los alcancemos, manejo yo, ¿sí? Trenando. Tranquilo. Y ahí están, Nico. ¿A dónde? Ahí, ¿no los ves? Escuchame una cosita, ahora te me quedás acá, me esperás y no le decís nada a nadie. Sí. Porque si no, le voy a tener que enderezar la nariz a tu hermano. ¿Eh? No llames a nadie. Bueno, ya entendí. Bueno, perfecto. Tarada, te volviste a rastear. ¿Qué haces acá que no estás en el colegio, Nicolás? Bueno, por lo menos yo no me rasteo para salir con criminales, ¿eh? Cortala con el salmón, se pueden ir. Eh, Maya, pará, él tiene razón. ¡Se pueden ir los dos, por favor! No, no, Maya, hasta que no me expliques cómo hacés para salir con el tipo que me dejó la cara así. Nicolás, no entendés nada, se van, por favor, estoy diciendo que te vayas. ¿Sabés qué tiene razón? Tiene razón porque si es tan tarada como para elegir gente así, mejor que se mate, matate, Maya. ¡Enferma! ¡Chau! Muy bien, me parece muy bien, sos muy obediente. Toma. ¿Te gustan? ¿Eh? Mi hermana es una tarada. Pero me enferma que ese tipo la toque, me enferma. Danico, ¿cuánto más la vamos a perseguir? Unas cuadras más, te quiero ver a dónde van. Dijiste que era una tarada y quisiera su mirada. Bueno, pero es mi hermana, no la puedo dejar sola con ese tipo. Aparte, mira, está muerta de miedo, mirale la cara. ¿Qué cara? Yo se volve a ver la espalda de acá. Bueno, yo la conozco y sé que está muerta de miedo. No te des vuelta que viene el tarado de tu hermano siguiéndonos. ¿Dónde? No te dije, no te des vuelta. Levanta la mano y salúdalo como si no pasó nada. No, 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 me da miedo. Salúdalo, te tengo en la primer curva. Mira, ¿ves? Nos saludamos, Maya, está todo bien. No, esto no me gusta nada. Maya, bajate de ahí ahora mismo. No, no, está todo bien, Nico, andate. Está todo bien, estás muerta de miedo, amor. No, no, te pido, no te metas en mi vida, andate, por favor, salí. Toma, por no te da bola, dale. No, yo no la voy a dejar con este enfermo, no la voy a dejar con este enfermo. Flaco, flaco, ya que te haces tanto el malito, ¿por qué no corremos una picada y el que gana se queda? No, no, dale, 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 dale. No, dale, no, dale. ¡Me quiero bajar! Callate y agarrate fuerte. Si no paraste, juro que me tiro. Callate, estúpida, ¿qué te querés matar? ¡Me quiero bajar! Apurate, Clara, apúrate. Nico, ¿me podés callar que vos ni siquiera manejás bien? ¡Pero pasalo, por favor, pasalo! ¡Callate de una vez! Para, dobla, dobla, dobla. No, Nico, no. ¡Fregá, clara, frega! ¡Fregá! 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 ¡Fregá!